¡Qué bueno que están conmigo! Bienvenidos al Social TV Show. Soy Sánchez Gras con informaciones, noticias, comentarios, todo lo que necesitas a esta hora. Unos 12 millones de estadounidenses pueden quedarse sin el cheque de ayuda de los 1,200 dólares. Y el Ayarés lanza un SOS para ayudar a los más necesitados. Donald Trump, tres libros en una semana. Ahora es una sobrina de Trump quien lanza un libro en el que se convierte en un azote para el presidente. La Casa Blanca presentó una demanda para impedir la publicación de un libro de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional. Conoce hoy la historia de Diego, un orgulloso papá centenario con más de 2,000 hijos. Disfruta del estreno mundial de la cocinerita de Diane René. Encuesta musical, con ciertos autores y el diario del coronavirus centrado en un conocido medicamento que salva vidas en medio de la pandemia. Es el Social TV Show, donde ser buenos es más importante que ser importantes. Y tanta gente que está esperando por la llegada del cheque de los 1,200 dólares, que no acaba de llegar a muchos lugares, que no hay explicación para eso. No la hay. No hay explicación. Sin embargo, ahora hay una nota en la que se especifica que probablemente 12 millones de personas estén en riesgo de no recibir el cheque por actos meramente burocráticos, que no se han acometido. Son personas de muy bajos ingresos que no están obligados a hacer sus declaraciones en el Departamento de Rentas Internas, a IARES. O sea, ingresan menos de 12 mil dólares al año, no necesitan hacer la declaración. Pero estas personas no están acogidas como deshabilitados, no están con la ayuda suplementaria, no son pensionados. No, no. Es un lingo de personas que sobrevive con ese dinerito de pequeños ingresos. Gente separada de los trabajos tradicionales, gente que ha pasado enfermedades que le han impedido asumir el rigor de los trabajos por un periodo determinado, pero no clasifican para las otras estructuras. Y esas personas están esperando que llegue el cheque y el cheque no llega por un detalle burocrático. Terrible. Hay 12 millones de personas con este problema. El detalle burocrático es que deben entrar a la página del IARES a completar una información que se precisa y hay cientos de miles de quejas de que la aplicación en ese renglón está misión imposible como la película. Es terrible. No filer se llama el pequeño acápice que deben llenar. Imagínense ustedes, para personas que ingresaron menos de 12 mil, por lo tanto no hacen taxes. Ya hay una estadística, porque el tiempo pasa y este proceso tiene que completarse antes de octubre o no les llega el cheque. Dirán, ay, como falta para octubre. No, para octubre no falta nada, si ayer era enero. Y ya casi es julio. Esto va corriendo. Esto es como lo que el viento se llevó. Es la pandemia. Hay que entrar a dar esa información. No te abre. Comunícate con un trabajador social, con un key manager. Comunícate con las instancias que te ayudan. Llama al IARES. Llama, llama y llama. Hasta que te atiendan. Y emite esa información para que puedas recibir el dinero. Ya está la estadística. 12 millones de personas, no son tres personas ni cuatro, son 12 millones de personas que podrían quedarse sin recibir la ayuda, que están sentados dándose balance, esperando la ayuda y no les va a llegar si no completan el trámite. Hay una estadística terrible. De esos 12 millones, el 27% son afroestadounidenses y hay un 19% de nuestra comunidad latina. Por eso hago hincapié, porque hay gente que ve este canal, que ve en este programa y que a lo mejor están sentados esperando por algún tecnicismo. A mí me atormenta, me decepciona, me molesta, me mortifica. Oigo muchas llamadas de gente que me llama todos los días diciendo que siguen esperando, que no les ha llegado, pero no saben dar una explicación completa. No hay dos casos iguales. Cada caso tiene su tipificación, tiene su explicación. Deben llamar ya las autoridades. Ya esto no es tiempo de estar dándose balance, esperando el cheque. Si el cheque no ha llegado en este momento, querido, querida, algún problema hay con tu caso. En algún lugar se trabó el paraguas. Tengo descripciones de gente que cuando revisan el trámite le dicen, no, su cheque fue generado. Miren qué palabrita más bonita. Ayer me estaban contando de un caso. Fue generado. Se generó en la transcripción del inglés al español. Es yo se lo mandé y sabe Dios por dónde anda. ¿Ok? Pudo equivocarse el del sistema del correo. Lo colocó en el buzón que no iba. La persona cuando abrió el buzón vio que no era para él. No todo el mundo lo devuelve. Es una parafernalia. Deben comunicarse. Deben revisar. No son tres personas. Son 12 millones de personas elegibles que no lo han recibido por tecnicismos del imperio de la burocracia. ¿Qué es este? Es este. La rayita. Si no tiene la rayita, completica, el puntico que pipa, popa, popa. Y si tú no lo estás siguiendo, no te llega. La culpa es tuya, entonces. Porque el cheque es para ti. Está listo. El dinero está esperando. Por favor. Pidan ayuda. Háganlo. No tienen quien los ayude a verificar con eso. 305-204-2469. Ponemos a disposición de nuestra gente los trabajadores sociales, la gente que trabaja con Cano Health, con los beneficios. Ustedes sean o no sean de Cano, ellos lo van a ayudar. Si no lo han recibido, te ayudamos a averiguar eso. 305-204-2469. El bestseller de la semana es Donald Trump del año y del siglo. Tres libros en una semana y ninguno lo ha escrito él. Pero todos lo han escrito por él. Porque sin él no hay libro, ni hay nada. Ya les hablé del libro de Melania, la bella Melania. Oye, Melania está que no protesta. Ellos han sacado libros y cosas y yo no autorizo ni nada. Melania está calladita. Hablaron con más de un centenar de personas cercanas. El libro es revelador. La posesiona en su rol como primera dama. Ya está a la venta. Escrito por Mary Jordan. Mary Jordan es una gran columnista de Washington Post. Ahí uno encuentra textos de ella. Esta mujer no tiene tiempo para perder. Esto no es una reportera de a medio, como dicen aquí los televidentes. Que hay una investigación, hay un rigor y no creen nadie. ¿Ok? Es la verdad como va. Hay otro libro ahora que es este extremo que lo ha sacado la sobrina de Tron, Mary Tron. Mary Tron es un ser difícil. Oh, Mary, 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 Mary. Mary mira que ha dado lata. Desde el 2000 le está dando escándalo. Hay una razón muy sencilla. Los abuelos de Mary, los padres de Tron, dejaron a Mary sin barro. Me la dejaron sin dinero. y Mary y el hermano están pataleando hace años por ese motivo y están peleados con toda la otra parte de la familia que sí agarró dinero. Es difícil. Yo sé la rabia que siente el desheredado. Lo entiendo. No porque me hayan desheredado a mí, porque yo no tengo nada que heredar, ni los míos se han muerto todavía, pero lo entiendo. Eso es una rabieta dura. Pero a ella le ha durado la rabieta años, años de años. Y bueno, ha sacado un libro para hablar horrores del presidente Tron en cuanto al ambiente familiar. Ella culpa al presidente Tron de la muerte de su papá. Ella dice, por culpa de mi papá murió el presidente... Por culpa de Tron murió mi papá. Su papá murió muy joven. Alcohólico, por cierto. Tron lo ha lamentado en múltiples ocasiones, la muerte de su hermano. Él mismo ha dicho que no hicieron quizás todo lo que debían. Uno siempre que muere, un ser querido piensa que no hizo lo suficiente. El hombre murió y han ocurrido todas estas desgracias después, como parte del establecimiento de la familia. Esta mujer, Mary, es licenciada en literatura inglesa. Esta mujer es psicóloga clínica de profesión. Vive en Long Island. Muy mal no te ha ido, Mary. Y además, en el libro, usa el testimonio de otra tía suya, también hermana del presidente, Marian Tron, quien fue juez federal, es una juez federal retirada, y bueno, es como esos segmentos de la familia que de momento se reúnen para caerle a pedrada a los que triunfaron en la misma familia, en vez de estar orgullosos del apellido, del linaje, y hay una serie de conflictos familiares ahí que ellos se han dedicado eventualmente a destapar en el libro. en el año 2000 hubo otras demandas en los tribunales exigiendo que les dieran dinero de parte de esa herencia, no ganaron esas demandas porque no les dejaron el dinero, están desheredados, y entonces, desde entonces, eso se ha puesto más fuerte, más fuerte, más fuerte, y más fuerte. Es muy feo que pase esto, porque Trump tiene cientos de personas, miles de personas, millones de personas, diría yo, listos para hablar mal de las 24 horas, y eso te puede doler, pero la herida es más profunda cuando tiene que ver con tu propio entorno familiar, los trapos sucios entre las familias, no me resulta muy decente que se publiquen, que se manejen de esta manera, a mí la verdad me da mucha pena que estas cosas pasen, pero bueno, estas son las noticias, esta es la veracidad, es la verdad de lo que está pasando, pero no son dos libros, son tres, porque John Bolton, dice, no, no, espérate, que yo soy escritor también, oh, John Bolton también, la Casa Blanca ha presentado una demanda contra el libro de John Bolton que todavía no ha salido, esto sí está bueno, John Bolton no ha permitido que su libro sea examinado por la Casa Blanca, ha anunciado que el libro debe salir el 23 de junio, recordemos que este hombre fue un hombre de línea dura, muy dura mientras estuvo en el gobierno con Trump, línea muy dura especialmente con los temas de Irán, de Rusia y de Venezuela, es un asesor de seguridad nacional, tiene mucha información de seguridad nacional, por lo tanto, la Casa Blanca ha puesto una demanda para exigir que el libro sea debidamente revisado, que se le puedan quitar partes que pudieran afectar la seguridad nacional, pues, Pipo, yo no tengo la culpa de tu rabieta, ni los ciudadanos estadounidenses tampoco, si tú estás revelando en el libro información de seguridad nacional que pueda afectar al país, es obvio que te pidan hacer una revisión, yo lo entiendo, que proceda o no proceda, ya lo vamos a ver, Bolton dijo, no, no hay revisión del libro, el día 23 de junio sale publicado el libro, ahí él comienza a hablar, horrores, y la editorial está corriendo, la editorial lo quiere el 23, qué lindo, porque el 28 es la convención, cinco días antes, es bonito para colar en los titulares, y ya vendremos aquí, diremos, ha vendido tantos millones de ejemplares, lo ha hecho de esta manera, pero fíjense, este país es extraordinario, las leyes son extraordinarias, hay algo esencial, cuando uno evita publicar el libro, está suprimiendo un discurso que aún no se ha pronunciado, o sea, usted está moderando o censurando a alguien antes que haga público su alegato, pero en este caso el alegato es el libro, y en este caso el alegato lleva dentro contenido con implicaciones para la seguridad nacional del país, entonces hay un dilema ético, hay un dilema civil, hay un dilema político que sólo podría ser resuelto por Bolton, si el ciudadano Bolton tuviese tuviese el civismo correspondiente, la dignidad correspondiente y la madurez correspondiente para aplacar su ira por el interés de todos, el libro no contendría esencias que puedan afectar la seguridad nacional del país, porque como buen ciudadano del país yo no quiero que le pase nada malo a mi país ni a los ciudadanos, si el juramento que él hizo a la hora de aceptar el cargo y todo lo que firmó se cumple tal cual lo hizo, no podría revelarse ni una línea de estos temas en un libro que puedan afectar la seguridad nacional, pero es una implicación ética, o sea, eso es la disposición de la persona, eso es lo que tengo que entender yo, eso es mi actitud de yo decir no, es deshonesto, es inmoral, no es cívico, no es ético que esto aparezca y circule en este momento por una rabieta que yo tenga o por lo que haya sido, porque por fastidiar a Trump podría estar afectando la seguridad nacional del país, pero hasta el momento el ciudadano Bolton no piensa así porque lo que mantienen es que publicarán el libro, si hay mucho de seguridad nacional revelado o no, nos enteraremos hasta el día 23, la Casa Blanca dice que sí, pero bueno, la Casa Blanca lee su libro y yo lo leeré por otra parte, yo no soy la Casa Blanca ni ustedes tampoco, cada cual lo va a leer a su manera porque la percepción es individual, aquí hubo un caso de esto, en el 71 cuando el gobierno de Nixon, esto pasó, se comenzó a publicar información que involucraba datos del Pentágono y su gestión en la guerra de Vietnam y Nixon intentó demorar, parar eso porque era información clasificada que podría afectar al país, ¿qué dijo la corte? la corte dijo no, Nixon, lo siento mucho, el libro se publica porque es anticonstitucional que yo censure un libro que no se ha publicado, o sea, ya hay un precedente, ¿ok? hay que comprar el libro el día 23, ya ustedes saben, como yo vengo el 23 y vamos para abajo con esto porque esto nos va a dar para conocer mucho y para entender cómo van los procesos en el mundo y en nuestro país, ¿qué otro hombre del mundo inspira tres libros en una semana? ¿tres? ¿ok? Diego, Diego es el único que inspira todos los libros, conozcan a Diego, miren a Diego, qué belleza, cuando Diego tenía 100 años se lo llevaron, la vida no se acaba a los 100 años, le dijeron, Diego, vámonos de aquí con tus amigos que te vamos a llevar a otros lugares porque las tortugas Galápagos están muy amenazadas, necesitamos de ti como pie de cría y se llevaron a Diego y sus amigos, oye, dale alegría a las tortugas, los sementales, dale cintura, Macarena, que voy y ahora, medio siglo después, 50 años después, han repatriado a Diego, lo han traído para atrás, para su lugar de origen, donde nació, tiene más de 150 años, está divino y se ha concretado una estadística en la que se dice que gracias a la contribución sexual de Diego ahora hay por lo menos 2000 tortugas Galápagos más, con lo cual la especie se ha fomentado y ya no está en un periodo tan crítico de desaparecer ante los ojos de Dios y ante la faz de la tierra de nosotros mismos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Usted tiene la vitalidad de Diego y todavía no tiene 100 o quisiera tenerla. Ya vieron por qué la gente le gusta el tema de la tortuga, el carey, que dicen que es un incentivo sexual a lo grande. Bueno, no me le puedes quitar la idea a la gente de la cabeza porque al final Diego tiene la culpa. 305-204-2469 son las cerezas del pastel en esta jornada de jueves. Oye, esto apenas comienza. Pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!